Familia Genial de Producción Curiosa, sean como siempre bienvenidos. En este video, hablaremos sobre uno de los asesinos que convertía a sus víctimas en hamburguesas. Su nombre es Joseph Roy Matheny. Nació en 1955 en Baltimore, Maryland. Su infancia fue difícil, ya que creció en un hogar abusivo, y tuvo que enfrentar numerosas situaciones traumáticas. A los 7 años, su padre murió, y su madre se casó con un hombre violento, que abusaba física y emocionalmente de él. A los 13 años, Matheny huyó de su casa, y comenzó a vivir en las calles, donde se involucró en actividades delictivas, y comenzó a consumir drogas. En 1976, Matheny cometió su primer asesinato. Le arrebató la vida a un hombre que había tenido una relación con su esposa, quien había sido su novia antes de casarse. Matheny se declaró culpable, y fue sentenciado a 30 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 10 años antes de ser liberado, por buena conducta. A partir de la década de 1990, Matheny comenzó una escalada en sus acciones criminales. Comenzó a trabajar en un puesto de comida rápida en Baltimore, donde comenzó a elegir a sus víctimas. Matheny afirmó que le quitó la vida a personas desaparecidas, que no serían extrañadas por sus familiares. También afirmó que seleccionaba a sus víctimas por su peso, diciendo que las mujeres gordas eran más fáciles de atrapar, y proporcionaban un buen volumen de carne. En total, Matheny le arrebató la vida a al menos 10 personas en la década de 1990, donde la carne fue a parar a las hamburguesas de su puesto de comida rápida, la cual mezclaba con carne de cerdo, donde muchas personas comieron, y no se dieron cuenta de lo que verdaderamente estaban ingiriendo. En 1996, Matheny fue finalmente capturado después de que una de sus víctimas lograra escapar, y alertara a las autoridades. La víctima, una mujer llamada Kimberly Spicer, había sido secuestrada y llevada al remolque de Matheny en Baltimore. Allí, Matheny la había golpeado, retenido, y amenazado con quitarle la vida, si intentaba escapar. Sin embargo, Spicer logró escapar cuando Matheny se quedó dormido. Corrió a la carretén, y pidió ayuda a un camionero que la llevó a la policía. La policía identificó a Matheny como sospechoso, y lo detuvo poco después. Durante el interrogatorio, Matheny confesó los detalles de sus asesinatos, y proporcionó información sobre el lugar donde había arrojado los cuerpos de sus víctimas. Matheny fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. Durante el juicio, se presentó una gran cantidad de pruebas, incluyendo confesiones de Matheny y el testimonio de testigos presenciales. También se presentaron las pruebas físicas, incluyendo los restos de algunas de las víctimas encontradas en el vertedero cercano a su puesto de comida rápida. A pesar de su confesión, Matheny se declaró inocente durante el juicio. Sin embargo, el jurado no le creyó, y lo declaró culpable de ambos cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Matheny pasó el resto de su vida en la prisión estatal de Maryland. Según informes, Matheny era un preso problemático y tenía un historial de conducta violenta en prisión. Sin embargo, también afirmó haber encontrado la religión y haberse convertido al cristianismo mientras estaba en prisión. En 2017, Matheny murió en prisión a la edad de 62 años. La causa de su muerte fue informada como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cardiovascular. Después de su muerte, la historia de Matheny resurgió en los medios de comunicación y en la cultura popular. Se hicieron programas de televisión y documentales sobre su vida y sus crímenes. También inspiró películas y libros de terror. communicating sobre nuestra vida sobre su vida y sus crímenes y documentales